Que se permita que las bancas y apuestas ilegales sigan construyéndose y con pocos metros de distancia entre sí, puede comenzar a dañar la reputación de ese sector de acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Bancas, al considerar que puede utilizarse incluso para actividades ilícitas. De su lado, propietarios de consorcios de bancas de loterías respaldaron el reclamo del gremio que los acoge, tras señalar que además del surgimiento de establecimientos que no cumplen con las normas y que intentan regularizarse, ya se ha generado una competencia desleal. Buscar que Hacienda y la Lotería Nacional tengan departamentos que puedan darle seguimiento a toda esa banca que están surgiendo, como ustedes pueden observar que en cada esquina hay una agencia de lotería, hay una banca. El acto de algo así le enviado por el gremio de ese sector al Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos y la Lotería Nacional, para que cese el cobro de los impuestos de las bancas de apuestas que aparentemente no cumplen con lo establecido por la ley para su funcionamiento, fue respaldado por abogados del área al considerar que de no ser así se les otorga derechos. Es una epidemia lo que se ha llamado de las bancas de lotería. En cada bloque existen 10 bancas con la complicidad de las autoridades. Pero además hay algo mucho más grave en este sector, que en los últimos 8, 9 años han entrado una serie de inversionistas que no se conocen de dónde sacaron el dinero. Al considerar que sí han colaborado con el proceso de regularización, José Castillo entiende además que durante el proceso de normalización las autoridades debieron crear un protocolo basado en el respeto a las normas ya establecidas para crear una banca de lotería. El presidente de Fena Banca espera que con la regularización de las bancas se eliminen los establecimientos que no cumplen con los requisitos. Jaycee Capellán, Noticias S&E.